Música Con lágrimas en mis ojos, con este amargo dolor Estoy sufriendo mi vida, sin ti no puedo vivir Si ya no vuelves conmigo, si ya no vuelves conmigo Mejor prefiero morir, adiós pedazo de mi alma Tú eres todo mi existir, no seas ingrata conmigo No seas ingrata conmigo, vente conmigo a vivir ¡Ay amor! ¡Cuánto! ¡Pero cuánto de amor! Música Te escribo esta triste línea Con cariño y mucho amor, con lágrimas en mis ojos Con este amargo dolor, estoy sufriendo mi vida Sin ti no puedo vivir, si ya no vuelves conmigo Si ya no vuelves conmigo, mejor prefiero morir Adiós pedazo de mi alma, tú eres todo mi existir No seas ingrata conmigo, no seas ingrata conmigo Vente conmigo, no seas ingrata conmigo